Que llegó por quien lloraba, chiquitita ¿Qué es esto? La música Manfred, Manfred Mani Manito Pero, ¿yo qué estaba buscando? Ah, claro, estaba buscando a Rich Estaba buscando a Rich, güey No, la tóxica, loco Amén, dice ¿Por qué les gustan tóxicas? Oye, no manches, se le mueve, güey A la madre, se le mueve No manches ¿Por qué están tan sensibles, eh? Les viene la tóxica y andan Sí, 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 sí Les pongo la pantalla verde y dicen Ay, mis ojitos Ay, pendejo, me caí a la verga Yo, güey, con su puta madre Me volteé a la... Me sacó un pedo esa mamada Ah, se mamaron Man, esas cosas casi... No siempre funcionan, güey Pero cuando funcionan, güey No, no, pero es que no me gustan los fagueticos Hola, eh, eh, eh Siente No, te juro que hay nada que ver Yo no miro esas cosas, boludo Yo no miro esas cosas No, no, yo no miro esas cosas, boludo No, te parece... Voy a sacar esto a la mierda, boludo Pues al final Hoy sí que se sale soltera del stream Está difícil, güey Está difícil No, hombre Yo también, güey Yo también vi el paquetillo El paquetón ahí ¿Cierto? El paquetaxo Y después le empezó a caer a Lunaria, marica El escule perro Yo no sabía que era tan perro, loco Joder, yo dije, no, hoy voy a hacer una más del montón No, vaya con su maete No ¿Cuándo vio esto? No entiendo ¿Quiere ser la única? Dice No, no Güey, a ver, a ver, a ver No hay ningún harem Para empezar, no hay ningún harem Y yo Con Lunaria ya la conozco Entonces más o menos sé cómo llevarme con ella O bueno, más o menos Más o menos A veces me asusta Pero Pero Estamos bien, estamos bien, ¿no? Se supone No es un harem Son varios Oh, lo bestia, no, güey No No, no estoy haciendo eso Mira, mira, así Así, así Así, así Eso es Pronto Nada más Nada Nada así Nada así ¿Vale? Solo así Mira, mira Mira mi mano Mira mi mano Mira mi mano Mira mi mano Así 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 No, no No, no Ok, tiri I'm sorry Tiri Oh, my God No Pero hay una cosa que no voy a hacer Y no me voy a arrepentir de nada La verga Ándale, culera Sí Me vas de verga Uno come cabras No sé No sé Te gusta Verga Creo que esa es la palabra que más utiliza en español, ¿eh? Es como Es como silver Que utiliza Fuck O motherfucker No sé Gamster nalguea No besa Sí, sí, sí Los labios son para otra cosa Digo No, no No, espérate No No, no, no O sea O sea que Que no O sea Son para el Para el Para el novio O algo así, ¿no? O sea que yo no haría eso, pues A eso me refiero ¿Qué dice, patrón? ¿Qué pasó al final con Miyoshi? ¿Una nalgada para resolver las cosas? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? A mí cuando me Traicionan mi confianza Me traicionan a mí Traición en mi corazón Podemos hacer una compilación de nalgadas A la madre No creo que haya muchas O sí Como 30 minutos Dice Ya te están metiendo miedo Dentro del mundo de VR Teniendo miedo ¿A qué se refiere? Para los chapulines Para que no me roben A mi señorita waifu Mira No recuerdo mucho Pero creo Que hay muchos chapulines En mi vida Dale un vasito Para que no me vayan a robar Yo no he hecho nada Yo nomás aquí Me la paso bailando Esas son puras mentiras Esa noche yo no andaba ahí Debes estar confundida O había un tipo igualito a mí Hola Tik Tok Me llamo Zilver Y Me gusta Berga ¡Pene en mi cola! ¿O Adrián? Un perreo hasta el cielo Dice Ya me cansé loco Cuando uso estos personajes Tengo que hacer movimientos Muy exagerados No, hombre Quieren todo Quieren todo ustedes Esa es toda tu fuerza Gams te dos tumido Me quiere retar Para que siga ahí ¿Verdad? Pero no 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 hay santo perreo Si no hay Si no hay santa Santa meta Ey 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 Espérense Ay hijos de la frega No Wey Ey Ey Estamos jugando Ey Ey Me está trabando Ey Ey Espérense No meta No meta de subs ¿Quieres que te den? Más o menos Más o menos Depende Depende de que es lo que estamos hablando Ya pasaron 5 minutos sin baile Cero humildad ¡Hombre! Hijos de la frega ¿Cómo? ¿Cómo les encanta? Les encanta hacer desmadres ustedes Me caen bien Me caen bien Ya llegó por quien lloraban Chiquitita Ya llegó el le Cha-cha-cha-cha Ya llegó el le ¡Ara! Ba-ba-ba-ba-ba Ba-ba-ba-ba-ba-ba Ya llegó el le